¡Hola! ¿Qué tal, chavales? Bienvenidos a un nuevo video de NikiPlay 115. Yo sé, los he dejado. Y se me va a decir por NikiPlay, no has hecho ningún streaming en Twitch, no has hecho video en YouTube. ¿Y ahora qué haces aquí? Pues sí, lo sé. Sé que he estado prácticamente ausente el mes de diciembre y enero. Y bueno, quiero nuevamente reactivarme en el mes de febrero, así que disculparán, chicos. Les he decepcionado, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo para tratar de canalizar mis tiempos, mis cosas, mis prioridades. Así que estoy tratando de hacer todo eso de canalizar mi vida y que todo sea un poco más emordenado porque soy la pésima, soy la peor organizadora. Estoy demasiado mala organizando mis cosas, pero nuevamente estoy aquí tratando de llevar todo en paz y tener un punto equilibrado en que voy a hacer directos y pues voy a trabajar. Pero bueno, chavales. Hoy les voy a mostrar un juego que me han dicho que lo juegué y todo. Y me ha llamado la atención porque este juego te dice que te va a recordar tu infancia. Los chicos que son como la old school, así como yo, me dijeron, te voy a recordar, te recomiendo este juego. Y pues ahorita estoy, pues ahí me aquí jugándolo. Voy a desempolvar mi Nintendo Switch, que es la que está aquí, mi Nintendo, a sacarle todo ese polvo porque la he tenido abandonada y pues lo vamos a jugar. Se llama New Operation System, así que pues, si quieres ver sobre todo esto y más, pues a caminar hasta el final del video. Ok, chavales, ahora sí, prendamos este juego y vamos a probar este New Operation System, a ver qué tal está. Ok, chavales, vamos a ver qué tal es este juego. Ok, chavales, de lo que estoy reaccionando a esto, prácticamente esto es como... Bueno, este es como que si tuvieras un Windows en tu Nintendo Switch, o sea, algo que asimule como que si fuera Windows. O sea, algo me parece algo raro porque una persona que tiene un Nintendo Switch obviamente tiene una laptop o una PC, pero es algo interesante. ¡Uy, esto me contaba! Esto me recuerda a cuando yo era demasiado chiquita y tenía que hacer estos puzzles. Oigan, créanme que yo era fascinada a esto. ¡Uy, me encantaba hacer esto cuando era pequeña! Ok, vamos a recordar mi infancia. Estos son de los típicos juegos que me encantaban y perdí el tiempo y yo decía, ¡ay, me encanta esto! Me encantaba, me encantaba. Créanme que esto era lo que me gustaba hartísimo. Ok, creo que estamos mal. ¿Cómo ponemos este puzzle? Ok, chicos, me siento demasiado vieja haciendo eso. Pero es que se parece. Es que la verdad que si veo esto, me desacuerdo a mi... ¡Ay, no! Primero es la jeta. No, 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 estamos mal. ¿Primero? ¡Uy, ya me perdí! Ok, la cabeza de esta chica es aquí. Y de ahí viene el cuarto de pelo que es aquí. Ok, ok, ok. Ya, listo, ya lo cogí, ya lo cogí. Y ahora, ¿cómo? Ok, ¿cómo meto a esta niña así? No sé si soy demasiado de la old school, pero esto me recuerda cuando antes no existía internet. Y simplemente tenías tu PC y jugabas juegos y puzzles y todo. Y uno de los juegos, así como el Stake de Nokia 101, 1001, no me acuerdo cómo se llamaba. Y era así como el Stake. Estos puzzles para mí eran como que los nuevos gadgets, switches, creo que se les llamaba en Windows Vista. Y la verdad que me llena demasiado de recuerdos. No, me siento muy vieja. No. Ok, y segundo a lo que me acuerdo, porque yo no es que era tan buenísima este juego, pero me gustaba. Ahí fue, ya tenemos la primera. La carita de la niña. Ok. Miren, hay más niños. Ok, vamos a probar más cosas. Ok, este es como que los juegos de la PC. Este es el Paint. Vamos a hacer... Vamos a hacer una carita feliz. No, está feísimo. Y el borradorcito es chiquititito. Ok, voy a hacerlo más grande. Ahí sí, como que algo más llena. Ok, aquí me decepciona un poco, porque en Paint podías hacer borrador gigante. Y eso es lo que necesito, pero bueno. Ah, pero aquí lo puedes hacer esto. Oh, ya no me decepciona. Ok, voy a crear... ¿A quién puedo dibujar? Voy a dibujar a Tobichito. Voy a dibujar a Tobichito y lo voy a hacer con algo más chiquitito. Ok, no tengo tanto punto. No, 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 es que está feísimo otra vez. Ahí está. Bueno, no sé. Ok, voy a poner las orejitas. Está feísimo. Y la otra orejita acá. Ahí está. Ok, Tobichito es como cafecito, así que por eso lo estoy haciendo como cafecito. Ay, osito. ¡No! Parecima idea. Más o menos ahí está la idea. Ok, le voy a poner más... Aquí tenemos las orejitas. Creo que teniendo estas orejitas, por lo menos se ve mejor. Ay, que esto está feo. Ok. Ya, ahí está. Ok, vamos a hacer los ojitos hechiceros de mi Tobichito. Ahí está. Ok, la trompita de mi Tobichito. Lo voy a poner para acá. ¿Saben qué? No me voy a complicar la vida. Voy a hacer la naricita de mi Tobichito. Ok, me salió feísimo. Ok, vamos a hacer la trompita de Tobichito. Bueno, ya. Ahí está. No sé, ya. Ya me cansé. Ya, ahí está. Ahí está Tobichito. Es igualito. Sí es idéntico Tobichito. Lo voy a matar. Le voy a dibujar los bigotitos. A ver, chavales. Que no me digan que esto es un perro. Está muy equivocado. Y aquí están los bigotitos de Tobichito. Es igualito. Pero sí es idéntico a Tobichito. Igualito. Igualito a Tobichito. Creo que lo único que falta es como que el blanquito. Y ya. Ok, no. Está como medio visco el Tobichito. A ver, ahí. No, tampoco. A ver, un poquito para acá. Ahí está Tobichito. Hemos creado a Tobichito. ¿Ustedes qué creen? Pues a mí me gusta este personaje. Lo voy a guardar. Me desacuerdo a mi infancia. Créanme que me desacuerdo a mi infancia. Ahora sí. Ok, aquí está la calculadora. A ver. Aquí vamos a escribir. A ver. ¡Ay! Miren esto. Es que yo me acuerdo. Creo que esto me desacuerdo demasiado a mi infancia cuando uno es pequeño y está teniendo esto. Ok. Ok. Imagínense. Aquí voy a poner mis notas. Ok. Aquí voy a poner notas de Niki. Ok. ¿Qué podemos poner aquí? Ok. Voy a hacer mi agenda de mañana. Mañana cita a Nogi. Ok. Voy a escribir aquí mi agenda mañana y mañana tengo la cita con Nogi. Mañana tengo que ir a visitar a Nogi así que voy a crear mi notita. La verdad que yo pensaba que iba a ser un poquito aburrido porque estaba con esto de que ah, ya, simplemente es como que si tienes la computadora aquí. Pero es el hecho de que te hace sentir, te hace recordar cómo era antes cuando tú no tenías nada. O sea, tenías tu computadora, no tenías internet. Y puedes hacer bastantes cosas. La verdad que me ha gustado bastante. Y sobre todo cuando recuerdo... A ver, ¿se puede personalizar? Ah, podemos hacerlo más rápido o más pequeño. Ah, aquí es para... ¡Oh! ¡Qué genial! Ahí es para que pongas tú todo tranquilo como a ti te guste. Hemos hecho... Ah, tú, tú, ¿qué hacer? Ah, mira, las cosas que debemos hacer. La cita de Nogi. Eso es por hacer. Cita Nogi. Mañana tenemos que hacer. Le pongo un check si ya lo hice. Ok, ¿qué hice y qué no hice? A ver, ¿qué es lo que hice hoy? Ok. Ok, hoy me he bañado. Así que esas cosas ya las hice por el día de hoy. Entonces, pongaré baño y ya lo hice. Check. Check porque ya lo hice. Bueno, vamos a... Otra vez el pose. No, este ya lo hice. Ya lo hice. Quiero hacer otro. Ok, voy a hacer la de este muñequito bonito. Ok. Aquí está. La oreja de este niño. Tiene que ir acá. Ahora sí va a ti, récord. Uy, qué genial. Ok. Oye, yo me envicio con estos huevos. Creo que yo me envicio con estos. Ok, este es el último. Ok, creo que tiene que estar primero este. Ok, chavales. Este... Esto está como que difícil. Esto está como difícil. Ahí fue. Ahí fue. Ahí fue. Pasé. ¿Hay habrá más posos? ¡Uy! No. Es que tengo que hacer el de mi chiquitito. Este perrito bello debe... Tiene este perrito bonito. Tiene que tener... Ay, qué genial. Y tiene bastantes posos. Ya está. Qué genial, chavales. Me ha gustado esto. Bueno, chavales. La verdad me ha gustado jugarlo. Y creo que me he enviciado un poquito con esas posos. Más que nada porque recuerdan, ¿verdad? Ese tipo de juegos. Así que yo jugaba cuando era un niño. ¡Ay, qué genial! La verdad que me gustó bastante. Pero bueno, chavales. Hasta aquí los dejo con este video de hoy. Dejo un 10 de 10 en este juego. Ahorita mismo este juego está disponible en la Nintendo Switch. Si quieres jugarlo, pues aquí abajo en la descripción te dejaré el link donde lo puedes descargar. Muchas gracias, New Operations System, por patrocinarnos este video. Y por serme recuerdos de mi juventud. La verdad, los agradezco demasiado. Así que sin nada más que decirles un besito a todos y adiós. Chau, chicos. Chau, chau.